El cantante Ricky Martin participará en la marcha en la que se exigirá la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselo, tras la publicación de un chat lleno de insultos y en el que se hacían comentarios sexistas y homofóbicos. El artista expresó su frustración y enojo a través de un video que publicó en sus redes sociales, en el que pidió a la gente de su país que se reúne en el Capitolio a las 17 horas para de ahí caminar en paz hasta la fortaleza y hacerle saber al político que no le quiere en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes. En el audiovisual recordó que en esa conversación se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, de la comunidad LGBT, de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Puerto Rico, por favor, sin miedo, digan presente mañana a las 5 de la tarde frente al Capitolio y vamos a caminar, vamos a caminar en paz, pero firmes, certeros. Ricardo, no puedes estar en el poder, mira lo que está pasando en el pueblo, no te das cuenta. Mientras tanto, Puerto Rico vamos a estar unidos, Puerto Rico vamos a decir presente, Puerto Rico se acabó el cinismo, se acabó la poca vergüenza, vienen cosas muy lindas para nuestra isla, unidos podemos todos. Dios los bendice, hasta mañana. Informó Orlando Fernández.